La Corporación de Educación, Salud y Atención a Menores de Conchalí, Corezán, enfoca su misión y objetivos en otorgar una educación pública gratuita, de calidad inclusiva e integral, como un derecho fundamental para los niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades educativas, dando énfasis en la diversidad en todos sus ámbitos y movilizando los recursos humanos, materiales y pedagógicos necesarios para que los estudiantes sean personas integrales y preparadas para enfrentar nuevos desafíos en una sociedad en constante desarrollo y crecimiento. Corezán administra 19 establecimientos de educación municipal. 14 imparten enseñanza pre-básica y básica. 4 son de enseñanza media y 1 de educación especial. Queremos que los establecimientos de educación sean considerados como espacios seguros y acogedores, valiosos para los estudiantes, sus familias y su entorno comunitario, recibiendo y acompañando a los estudiantes incluso desde sus primeros años de vida, a través de las salas cuna y jardines infantiles. La educación pública de Conchalí está focalizada en la dirección de educación, la que se encuentra en Corezán, que es el sostenedor de la comuna. Es importante destacar que este equipo que la representa es el que lleva las estrategias del Mineduc para desarrollar una educación de calidad de acuerdo a la norma, pero principalmente que potencia a los alumnos. Este equipo está formado por diferentes profesionales, los cuales tienen habilidades técnicas, blandas y además están muy comprometidos con desarrollar una tarea en conjunto con sus directores y la comunidad educativa. Las habilidades personales y sociales son ejecutadas y desarrolladas por docentes especialistas a través de talleres de expresión artística, deportiva y cultural. Tenemos talleres de teatro, artes visuales, circo y tenemos naturaleza y deporte. Pueden participar todos los niños de cualquier escuela de Conchalí. El arte es uno de los sellos educativos que enorgullecen a Conchalí. Nuestros establecimientos han formado artistas que destacan en renombrados grupos musicales. Tenemos estudiantes que encontraron su vocación en el teatro o que disfrutan y avanzan en los aprendizajes a través de la pintura. Otros han desarrollado habilidades en las áreas de cine, periodismo y danza. Queremos destacar los índices de desarrollo personal y social, donde resaltamos el trabajo colaborativo entre todos los actores, profesor, estudiante, apoderado y la gestión responsable de los directores. En estas acciones destacamos la formación valórica de todos nuestros estudiantes resaltando los sellos vinculados en nuestro proyecto educativo. Queremos destacar el compromiso de todos nuestros profesores en la realización de la acción docente en el aula. Queremos destacar también el desarrollo de otras habilidades de nuestros estudiantes, en la cual junto a sus profesores se comprometen y trabajan a diario. Otro sello que se potencia día a día es el deportivo. Durante el año 2017 participaron más de 700 estudiantes en actividades organizadas por el Instituto Nacional del Deporte, un gran crecimiento respecto de los 100 estudiantes del 2016. El impulso en esta área ha significado notables mejorías en los estándares de salud de los estudiantes y buenos resultados en competencias por ramas como las del fútbol femenino, futsal masculino, handball y circo. Otros estudiantes que saben de triunfos son los del Liceo Federico García Lorca y los del Liceo Bicentenario Abdón Cifuentes a través del taller de robótica. Han ganado competencias a nivel nacional y el equipo Fénix del Liceo Abdón Cifuentes consiguió el segundo lugar en el torneo First Lego League Razorback en Estados Unidos, donde participaron 68 equipos de 38 países. En el taller evidentemente tiene la misión de, lúdicamente, de enseñar. Transversalmente los programas de lenguaje, matemática, física, ciencia, tecnología. Involucra todo en el fondo. Este taller requiere de compromiso, requiere de responsabilidad. Entonces, evidentemente eso va siendo un trabajo continuo, un trabajo disciplinado, un trabajo constante, sobre todo un trabajo en equipo. Uno de los objetivos que también significa trascender es favorecer la movilidad social a través del ingreso de nuestros alumnos a la universidad. Invito a todos los estudiantes de Conchalí a seguir sus sueños, a querer estudiar si ustedes lo desean, porque que ustedes estén en un liceo que sea de educación pública, no significa que ustedes no podrán llegar a la educación superior. Y así como lo hice yo, ustedes también pueden, ya que con esfuerzo, con perseverancia y con fe, todo se puede lograr. Nuestros colegios y liceos también contribuyen a cuidar el entorno y el medio ambiente, uno de los grandes desafíos de Conchalí. Un ejemplo son los huertos escolares, que ayudan a mejorar hábitos alimenticios en la comunidad escolar y desarrollan una cultura agrícola sustentable. Nace como la idea de crear un acercamiento, tanto hacia la tierra, hacia la naturaleza de los niños. Y lo otro, para relacionarse entre ellos en una convivencia sana, donde aprendieran a comer saludable, a tener una vida más saludable, dejar toda la comida chatarra helado y a tomar conciencia, en el fondo, de la interrelación de cómo llega su plato de comida a la mesa. Otro proyecto en etapa de implementación es el Zero Waste, desarrollado y patrocinado por profesionales de la Universidad de California Davis, mediante un convenio con la Municipalidad de Conchalí. Tenemos un nuevo proyecto Zero Waste, que nuestra escuela es piloto y será la primera en Chile. Y eso consiste en no solamente reciclar, sino que también reducir la basura dentro, como también fuera del colegio. Hicimos el contacto con la Universidad de California, con la persona coordinadora de medio ambiente, y se entusiasmó con la posibilidad de hacer de Conchalí una comuna verde. Por lo tanto, nosotros vamos a incorporar a través de la Fundación Basura, que ellos han hecho el contacto, incorporar los aprendizajes en el currículum. En el contexto de inclusión y atención a la diversidad, en Conchalí hemos instalado el programa de integración escolar en 18 establecimientos de educación municipal. Esta estrategia inclusiva entrega apoyos adicionales a los estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio, para favorecer la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de todos y cada uno de los estudiantes. Entre los objetivos principales que tiene el área de educación para sus alumnos, tiene que ver con desarrollar una educación de calidad, una educación inclusiva, lo cual es muy importante hoy día, y proyectos educativos que estén centralizados en el alumno. En este contexto, hay que entender que hoy día en Conchalí no se discrimina a ningún alumno. La idea es que ellos sean acogidos por los establecimientos educacionales. Cuando he llegado en el colegio, al principio yo no sabía hablar español. Sí, también los profesores me ayudaban mucho, tenía paciencia conmigo. Lo que más me gusta del colegio es que como mis compañeros me respeten a mí y yo a ellos. He jugado con mis compañeros, me tratan bien, me enseñan también a ellos y la cultura. Invitamos a nuestra comunidad a ser parte de este gran proyecto. Nuestros establecimientos educacionales están disponibles y tienen las puertas abiertas para brindarles todo el apoyo en el desarrollo de sus habilidades, entregándoles las herramientas que formarán a personas de bien y preparadas para nuevos desafíos. Gracias por ver el video.